Música Me siento yo buscando, las canciones enterrando, hermosos labios y besos, ángeles van sufriendo, en el cielo y en el infierno, colas y cuernos a lo lejos. Música Triste estoy de ti, tan cerca y lejos de mi, agua de mar, en el cielo y en el no más allá, triste canción, poemas sin emoción. Música Ya en el mar, el cielo ya no está, quisiera yo saber, si en tus brazos me desconté, mujer. Hay veces que yo en ti, mi vida no sé distinguir, si en tus ojos soy feliz, o en tu cuerpo dejo de existir. Música Música Muerte y descarro, ángeles y voces gritando, amores cantando, que lo eterno es sagrado. Música Música Allá en el mar, el cielo ya no está, quisiera yo saber, si en tus brazos me desconté, mujer. Música Música Allá en el mar, el cielo ya no está, quisiera yo saber, si me volveré a esconder, mujer. Música Música